Soy propietario de la panadería Quetentación, estamos ubicados en la zona norte, en Burruchaga y Balcarce. Viendo el tema de este proyecto solidario que se lleva a cabo en Polideportivo acá en la zona, me quise sumar con mis productos de panadería, ya que juego de local. Tenemos muchos productos, panadería, facturas, panes, pan francés, prepisas. Vamos a exponer todo el día que se lleva a cabo. Y bueno, pensé en esto porque la verdad que quería retruir lo que yo aprendí en aquellos tiempos de pandemia. Recuerdo que Emiliano mostraba una publicidad de cómo vender en Marketplace y yo no era muy amigo del tema de tecnología, me dirigí a él. Pude aprender, aprendí, pude comprar herramientas, pude armar un emprendimiento nuevo y estoy acá. Entonces es como devolver lo que recibí. Reinventé y por eso estoy acá para devolver ese favor y a la gente. A la vez también me va a hacer de utilidad, así que agradecido desde ya. ¿Con qué productos se va a encontrar la gente y los precios más o menos? Bueno, vamos a manejar precios de costo y en productos vamos a llevar pan francés, tortillas de una variedad, piezas más grandes. También van a tener prepisas, pan de bien, hamburguesas. Todo lo que sea producto de panadería a muy buen costo. Por decirte así que va a haber una factura que hoy le conseguís en 400 pesos. Nosotros una factura de muy buena calidad vamos a poder vender en 200 pesos. Las tiras de pan las vamos a vender en 200 pesos. Un buen producto, muy buen producto. La gente nos conoce en la zona. Así que le esperamos a todos. Gracias. Gracias.